We back with another video Lavando la coija de la king size cove Déjame ir a grabar las toxicas En un video Ahí están los toxicos Y aquí está Carlita y Miquel comiendo chips Ahí está Caio Jr. Y ya me voy porque todos se enojan Ok, ña ña Ok Este es el tiempo de baño ¿Qué, mi amor? Se va a tomar baño Se va a bañar la mini toxica ¿Qué, mi amor? Oye, no te hago un poco de baño, ¿ok? Ok Ahorita voy Ahorita por menos Creo que no No te voy a guardar ¿Qué? Sí Ok Pea No, en el diaper Oh, en el diaper Sí, mamá Ok Ya estoy grabando ¿Eh? Ahorita, córrete Holda, déme ¿Por qué se muere? Ya se quiere bañar, mira Pero luego que se espere porque Quiero dejar la washing machine lavando ¿Verdad que sí, mamá? No Esas bubbles No, no, sin tu. Esas bubbles Sí, mamá I see the bubbles! Ahora es que se va a turnar, no se preocupa, ¿ok? Es que se va a hacer un ruido. Está haciendo un ruido. Ahora es que se va a hacer un ruido. Ahora es que se va a hacer un ruido. Pero ya no se va a hacer nada. No se va a hacer nada. Es que se va a hacer un ruido. Es que se va a hacer un ruido. Vamos verlo. Ah, se va a poner en mi ruido. ¿Tienes agua? ¿Tienes agua? Oh, sí. Vamos a hacer un ruido. Hay tantas cosas. Clos. ¿Vas a ver el agua? Es que hay blu en el agua. Es que se va a poner toda la luz. Ya está blu en el agua. Se va a poner toda la luz. Toda la mujer que le saca la blu. Sí. Es turning black, ¿sí? Mira. Oh, sí. Es turning black. ¡Es moving! Ya, la está sacando toda la... Toda la suciedad. Toda la dirt. I see bubbles. What about you? Ya. Oh. 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 Oh, the bubbles starting to shake. And they're going to spin. There's like a bubble. There's another bubble. Oh, there's another bubble. Oh. It's moving again. Ya, so there's no more. They're popping. Mm-hmm. The bubbles. Remember? They're making a pop. Yeah. All of it. So there's another bubble. It's still making blue. It's turning black, the water. It's turning. It's turning black. It's trying to turn black. Dad! Here are the feet. Where's your other feet? There. There it is. There. There lies, Mama. Ok Ya voy Un minuto Aquí estamos lavando La cobija para ponerla A la inside bed Para echarle un cuyote Ya mamá ¿Qué es eso? ¡Qué bueno! ¿Se les puso el diapero? ¿Se puede ver en el diapero? ¿Se puede ver en el diapero? Ahí está en el diapero Ya, ya Bueno, aquí seguimos lavando Y secando Lavando los chichinclés Lavando los carameleados Bueno, no es caramele Es una blanca Ok Ok, nos despedimos Kelly, say bye Nos vemos en la próxima Chao